Eterna, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre de Dios, Eterna. ¡Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre de Dios, Eterna! ¡Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre de Dios, Eterna! ¡Gloria sea el nombre de Dios, el torre fuerte, el justo al, el correrá y salvo será! ¡Gloria sea el nombre de Dios, el torre fuerte, el justo al, el correrá y salvo será! ¡Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre de Dios, Eterna! ¡Gloria sea el nombre de Dios, el torre fuerte, el justo al, el correrá y salvo será! ¡Gloria sea el nombre de Dios, el torre fuerte, el justo al, el correrá y salvo será! ¡Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre de Dios, Eterna! ¡Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre de Dios, Eterna! ¡Gloria sea el nombre de Dios, gloria 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 sea Muchachos, por favor, vamos a atrás de la...